Más que invertir en infraestructura, agro, energía, gas y turismo, en Corficolombiana invertimos en cambiarle la cara a millones de colombianos. Mira por ejemplo la cara de Daniel. Mira cómo le va cambiando la carita al ver que su papá hoy llegó más temprano del trabajo gracias a una carretera nueva. Ahora mira la cara de Teresa, dueña de un restaurante canutal Sucre. Mira cómo le va cambiando la cara al prender por primera vez su estufa gracias a la nueva conexión de gas natural con la que ahora cuenta. ¿Y qué tal las caras de los Ramírez Cabrales? Campesinos de toda la vida. Mira cómo les va cambiando la cara al ver que el último bloque de caucho ha sido subido al camión para su comercialización. Esas son las caras que queremos. Ese es el país que queremos. Por eso invertimos en él. Somos Corficolombiana, la compañía de inversiones que invierte para que el país que tanto queremos tenga lo que tanto queremos. Y puedes decirme Corfi. Corf.